Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar lo que ha sido esta derrota del Real Madrid 4-2 ante el Girona. Una derrota, lógicamente, dura para el Real Madrid, más por lo que significaba, porque, sinceramente, la liga estaba sentenciada, ya lo hemos dicho, y no hay ninguna duda de eso. Pero hoy ha colocado a Ancelotti, a algunos de los titularísimos. Ha salido con Klos y con Modric en el mediocampo. Más Vinicius, que ha sido de largo el mejor del Real Madrid. Es verdad que no estaba Courtois, es verdad que el Madrid tenía alguna que otra baja, Benzema tampoco estaba, pero la derrota es dura y el papelón, por momento, sobre todo defensivo, también. Vamos a analizar bastantes cosas. Este es el hombre del partido, por supuesto, Tati Castellanos, que ha estado impresionante. Cuatro goles, es histórico, desde luego. Hacerle cuatro goles al Real Madrid, yo recuerdo Robert Lewandowski, por ejemplo, en aquel partido del Borussia Dortmund en Champions, en una semifinal de Champions. Así que le ha hecho cuatro goles Tati Castellanos, que se ha puesto las botas, literalmente. Entre otras cosas, no le he quitado mérito al Girona, no le voy a quitar ningún mérito al Girona. Hay mucho que hablar del partido, pero también es que el Madrid defensivamente ha sido una catástrofe. Lo de Militao, yo al nivel que está Militao ahora mismo, que está impresionante, impresionante lo de hoy, es que sinceramente parecía otro, Militao. O sea, ha hecho un partido catastrófico. Yo creo que en los cuatro goles sale en la foto, no digo que sea solo culpa de él, evidentemente, pero en los cuatro goles está despistado, está hablando y está muy mal. Es que ha sido horrible lo de Militao. Vemos aquí a Tati Castellanos. Hay mucho que comentar del partido, amigos de Mundo Maldini, muchísimo que comentar. Primero vamos a ver los onces y luego vamos a hablar del tema. El tema Vinicius no lo voy a tratar muy en profundidad porque mañana quiero hacer un vídeo sobre el tema de Vinicius. Voy a hablar de cómo ha jugado, pero mañana voy a hacer un vídeo sobre el tema de Vinicius un poco más en particular, de lo que le ha pasado, de lo que le puede pasar, lo que le está pasando en muchos partidos, etcétera, etcétera. Vamos a analizar los onces primero, amigos de Mundo Maldini. Este es el once del Girona con Gazzaniga, con Arnau, Bueno, Juanpe y Miguel Gutiérrez. Romero, Couto, que ha estado muy bien por la banda derecha. De hecho, hace una jugada fantástica ante Nacho, que es el gol nada más empezar la segunda parte, que ya marca la diferencia y yo creo que hunde al Madrid del todo. Riquelme por la izquierda con Iván Martín. Buen partido de Sigankov, que está jugando un poco más lejos de la banda. Y, por supuesto, vamos, de largo el hombre del partido. Cuatro goles para Tati Castellanos, que no se puede imaginar realmente un día como este. Es un día que pasará a la historia del Girona. Y, desde luego, Tati Castellanos para su carrera va a ser inolvidable. El Madrid ha salido con Lunin. Sabéis que finalmente no ha podido viajar Courtois. Con Carvajal, Militao, Rüdiger y Nacho. La defensa ha sido especialmente Militao, Rüdiger y Nacho también. Pero, sobre todo, Militao ha sido un auténtico desastre. Pero fijaos que el mediocampo es el titular, con Kroos, Modric y Valverde. Más Asensio, Rodrigo y Vinicius. Es decir, es verdad que faltaba Karim Benzema y faltaba Courtois, pero tampoco es un equipo tan alternativo como hemos visto otros días. Bueno, pues ha sido vapuleado por el Girona. Pero yo quiero decir una cosa. Ha sido vapuleado por el Girona fundamentalmente por lo mal que ha defendido el Real Madrid. Porque el Madrid con la pelota no ha estado mal. El Madrid ha tenido fases de bastante dominio y empezó bastante bien, metiéndose en el campo rival, generando sensación de peligro. Pero es que cada vez que se acercaba el Girona era ocasión de gol y era gol prácticamente. O sea, lo que ha hecho el Madrid ha sido defender horrible. Con la pelota no ha estado mal en tres cuartos de campo y generando peligro. Hasta que ya el partido, lógicamente, ya se acabó y ya no tenía ninguna opción. Pero es que ha sido absolutamente anticompetitivo el equipo defensivamente, el Madrid hoy. Fundamentalmente este hombre, Vinicius, lo estamos viendo aquí. La verdad es que el Unin puede hacer más en alguno de los goles. Pero, lógicamente, a lo mejor Courtois hubiera sacado alguna. No digo que no. Pero tampoco le podemos achacar al Unin la goleada. Sinceramente, los remates de castellanos es que son prácticamente a placer. Es que les rematen en el área pequeña. O sea, no veo realmente que haya que cargar las tintas sobre el Unin exclusivamente. Es más, yo las cargaría sobre Militao y sobre Rudiger. Pero, fundamentalmente, sobre Militao. Quiero un detalle de Vinicius. Aquí estamos viendo... A ver, Vinicius ha jugado, para mí, un gran partido en ataque. O sea, todo lo que ha generado el Madrid lo ha generado él. Se ha ido varias veces por la banda. Le han hecho varias entradas duras. Es un jugador muy castigado. El jugador al que más faltas hacen. Se ha metido en trifulcas, es cierto. Se ha metido en trifulcas. Mañana voy a hablar sobre el tema un poco más en profundidad. Pero se ha metido en trifulcas. Pero, desde luego, para mí ha sido, y con mucha diferencia, con amplísima diferencia, el mejor jugador del Real Madrid hoy, Vinicius. Hasta el punto de que, y lo he dicho alguna vez, es que el Madrid tiene una dependencia de Vinicius exagerada en ataque. Una dependencia de Vinicius absolutamente exagerada. Para empezar, ha marcado el gol y ha dado el pase del gol. Los dos goles del Madrid han sido prácticamente suyos. Y es verdad que en el gol hay un buen pase de Asensio, en el gol de Vinicius. Luego él mete el pase atrás para el 4-2, cuando ya el partido estaba sentenciado. Pero el Madrid es que tiene una dependencia exclusiva de Vinicius. Es que era Vinicius contra el mundo. Es que era Vinicius o Vinicius en ataque. Y eso, yo creo que, por muy bien que esté Vinicius, al final, el Madrid tiene que tener muchas más variantes en ataque. Hoy Rodrigo no ha aparecido, ha jugado de 9. Hay días que sí los tiene, pero Benzema no termina de estar bien. Ha hecho un par de partidos buenos recientemente, pero no termina de estar bien. Y esa Vinicius dependencia, pensando en los objetivos que tiene el Madrid, que ya son dos. La Liga ya se puede olvidar, evidentemente. Que son las Champions. Por cierto, ya os avanzo que voy a comentar los dos partidos del Madrid-Manchester City en Movistar. Y también comentaré en Movistar la final de Copa. El Madrid tiene esos dos objetivos que, para cumplirlos, va a necesitar al mejor Vinicius. Pero va a necesitar mucho más alrededor de Vinicius. Va a necesitar mucho más alrededor de Vinicius. Sobre todo en los dos partidos contra el Manchester City. Por lo demás, ya digo que histórico partido para el Girona. Que ha tenido algunos momentos muy buenos con la pelota. El Girona es un equipo con Mitchell. Ha hecho una cosa Mitchell, que lo hemos apreciado permanentemente en el partido. Que es, a pesar de que Vinicius le estaba haciendo daño a Arnau. Arnau ya tenía amarilla. Le ha mandado a atacar. O sea, el Girona es un equipo que puede sufrir mucho. Porque ha habido momentos de sufrimiento, de estar muy atrás. El Madrid le combinaba mucho con Kroos, con Modric. Modric no ha estado muy bien. Kroos ha estado algo mejor. Pero mañana, por cierto, vais a tener, por supuesto, un informe de Westcout de este partido. Que lo merece, desde luego que sí. Porque hay muchas cosas que comentar del Girona y del Real Madrid. Pero, aparte del vídeo de Vinicius, van a ser dos vídeos más de este partido. Porque es un partido que, más allá de la trascendencia en la liga, que no lo tenía. Es un partido que va a dejar bastante poso. Y veremos el daño que puede hacer al Real Madrid este partido. Eso ya lo vamos a ver después. Pero quiero decir que la sensación es que Kroos ha estado mejor. Modric hoy ha estado mal. Valverde ha estado mal. Pero que el Madrid sí dominaba y manejaba bastante el partido. No he entendido el cambio de Nacho. Al final ha metido a Kamavinga de lateral izquierdo. Porque el Madrid era un coladero por todos lados. Pero casi, casi parece que estaba... Digamos que a Nacho le estaba poniendo un poco la cruz con ese cambio. Y la realidad es que el peor estaba siendo Militao. Y no Nacho. Hoy ha jugado de lateral izquierdo. Luego finalmente entró Kamavinga. Ya el Madrid tenía el partido perdido completamente. Por ejemplo, aquí vemos a Sigankov. Hace mucho tiempo os hice un vídeo aquí cuando estaba en el Dinamo de Kiev de Sigankov. Ahí está en la Liga Española. Y un jugador delicioso y un jugador fantástico. Y el Giron ha sido el que se ha hecho con él. Os decía que el Giron es un equipo que si puede agarra la pelota. Agarra la pelota y hace daño con ella. Y ha habido momentos de sufrimiento. Pero cuando tiene la pelota, que lo hizo en el Bernabéu. Maneja muy bien el balón y hace mucho daño. Y ha llegado con jugadores por las dos bandas. Con Riquelme por el costado izquierdo. Con Arnó por el costado derecho. Ha movido bien la pelota con Sigankov por dentro. Y ha hecho bastante daño. En fin, esta es la cara que tenía Ancelotti. Lógicamente enfadado. Vamos a escuchar la rueda de prensa después. Y mañana la pondremos en ese vídeo del informe Wisecout. Porque va a merecer mucho la pena escuchar la rueda de prensa de Ancelotti. Que estará enfadado. La Liga ya estaba perdida. Pero más allá de que la Liga esté perdida. Este papelón del Real Madrid, como he puesto en la miniatura, papelón, pues no es la mejor forma de afrontar los partidos decisivos de la temporada que le quedan al Madrid. Contra el Manchester City los dos y contra Osasuna en la final de Copa. En fin, Girona 4, Real Madrid 2. Mañana coincide el Rayo Barça con el Manchester City Arsenal. Y la verdad que tal y como está la Liga, voy a dar prioridad al Manchester City Arsenal. Veré el partido en directo. Tendréis un vídeo en cuanto acabe el Manchester City Arsenal, que se juega en la Premier. Y luego ya tranquilamente veré el partido del Barça. Y tendréis un vídeo del Barça, por supuesto, del partido del Rayo Barça. Pero mañana voy a darle prioridad al Manchester City Arsenal. Y bueno, difícil digerir para el Madrid esta goleada. Y desde luego, tarde, noche histórica para el Girona. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.